¡No más represión! ¡No más lucha! En la mesa habían sindicalistas de salud, educación, seguridad y organizaciones del órgano judicial y hasta transportistas. Ellos dicen que el gobierno los ha ignorado y quieren hacerles sentir su capacidad de presión. Que el gobierno no nos siga exigiendo para poder llegar, le digo, a una huelga de brazos caídos que quería, puede ser, le digamos, más fatal. Hacer valer el derecho consagrado en la Constitución como la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación sobre leyes de tercer orden que pretenden frenar las libertades de los trabajadores. Pero no solo denuncian la represión, sino también culpan a la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, de ser la responsable de que en la Asamblea Legislativa no se aprobara el presupuesto 2017. Ya que es una de las condiciones que pusieron los diputados en la Asamblea Legislativa para poder dar sus votos para la aprobación del presupuesto 2017. Entonces, toda esa responsabilidad recae sobre la señora ministra de Salud. Coinciden en que es necesario y urgente que haya diálogo entre el gobierno y ellos. Que debería potenciar el diálogo y lo está negando. Nosotros le mandamos un mensaje, un mensaje de unidad a todo el pueblo salvadoreño. Mientras que algunos funcionarios dicen desconocer las amenazas, otros creen saber quiénes están detrás de los anuncios. Me parece contradictorio que se esté intentando una huelga de brazos caídos. Más bien es un movimiento seguramente organizado por la derecha, que no quiere compartir sus riquezas, que se opone a una mayor equidad en la distribución de la riqueza en el país y que seguramente eso está orquestado desde ahí. Yo no he oído la amenaza. Hay que oírla. A ver, a ver, a ver qué. A ver, a raíz de qué. Pero nosotros ya hemos planteado lo del escalafón. Habrá que preguntarle a la ministra de Salud, ella lo ha planteado claramente. Los representantes de estas organizaciones esperan que también se deje de reprimirlos y amenazarlos. Para estos sindicalistas el año 2017 será decisivo, ya que aseguran realizarán todo tipo de protestas para presionar al gobierno para que respete las leyes. William Aguilar, Telenoticias 21.